Buenas tardes, placeros hermanos de GS, producción de Gustavo Soto, esto es Diego Méndez No pensé que el amor era así, que nos haría sufrir así Y yo creía que nunca nadie, nunca nos haría sufrir tanto así No pensé que el amor era así, que nos haría sufrir así Y yo creía que nunca nadie, nunca nos haría sufrir tanto así Mírame como estoy en esta triste ciudad Buscándote, abrazado a la brisa del mar Y vos con él, en su habitación queriendo llorar Entregándote en sus brazos, llegando al final No pensé que el amor era así, que nos haría sufrir así Y yo creía que nunca nadie, nunca nos haría sufrir así Y yo creía que nunca nadie, nunca nos haría sufrir así Y yo creía que nunca nadie, nunca nos haría sufrir así Y yo creía que el amor era así Y yo creía que el amor era así Yo que no creía en el amor Una paloma destrozó mi corazón, mis sentimientos Yo que entregué todo por amor Una mañana se manchó y destrozó mi vida entera Pero llegaste tú, apareciste tú